Con un audiovisual dedicado al líder Fidel Castro, comenzaron representantes de la Central de Trabajadores de Cuba en Manzanillo a la segunda conferencia municipal del Sindicato de Comercio, la Gastronomía y los Servicios en el restaurante Brisas del Mar. Yanelki Mesa Fuentes, miembro del secretariado de la CTC en la costera de Marcación, tuvo a su cargo la lectura del informe central en el que se reflejó el último lustro de trabajo. Los representantes de este sindicato demandaron una mayor gestión comercial y atención e hicieron referencia a la cohesión interna, los procesos de pago de las cuotas sindicales y las expectativas para enfrentar un mejor periodo económico. En la asamblea también fueron electos los miembros al Buró Municipal y candidatos a la conferencia provincial de este ramo. William Sánchez y José Ortiz Benet, en directo. Gracias por ver el video.